Muy buenas tardes a todos. Faltó el sombrero. Señoras y señores, legisladores, va a dar el inicio la sesión de instalación de la Comisión de Agricultura convocada por esta presidencia. Por tal motivo, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Diputado Ervin Leonel Pérez Alfaro. Presente. Diputado Javier Jiménez Jiménez. Presente. Diputada Sahara Munira José Flores. Presente. Diputado José Uriel Estrada Martínez. Presente. Diputada Farid Abud García. Presente. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino. Su servidor también presente. Muchas gracias, secretario, diputado. Compañeras y compañeros, se abre la sesión de instalación de esta Comisión de Agricultura, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle se sirva a dar lectura el orden del día. Con gusto, diputado presidente. Instalación de la Comisión de Agricultura que fungirá en esta 69ª legislatura. Está leído el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, secretario diputado. Señoras y señores, legisladores se encuentran con nosotros como invitados de honor. Voy a romper un poquito el protocolo. En verdad que agradezco mucho la presencia de nuestro presidente del Congreso, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva. Bienvenido y muchísimas gracias por todo el respaldo hacia esta comisión. Agradezco mucho la presencia del maestro José Antonio Hernández Hernández, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero hacer un paréntesis, decirle que esta secretaría, en verdad que ha entregado el alma y el corazón a beneficio de los chiapanecos y en especial por el Distrito 10, muchas gracias por toda la atención. También agradezco mucho la presencia de la arquitecta María del Rosario Bonifaz. Muchísimas gracias, arquitecta, por acompañarnos siempre el apoyo y la mano de usted se ha visto. Muchísimas gracias, le demos un fuerte aplauso. A un hombre que acabo de saludarlo hace unos días, quiero decirles que en verdad un hombre sensible, un hombre honesto, un hombre que conoce del tema. Le aprendí un lema que me decía él que antes de ser ganadero, primero hay que ser agricultor. Y me refiero precisamente al nuevo secretario de campo, a mi amigo Marco Antonio Barba Rocha. Muchísimas gracias, señorón, de verdad, es un gusto, es un gusto que me acompañe, que nos acompañe a todos. Esta legislatura se siente bendecida con su presencia, de verdad, muchísimas gracias, señor. A un zapaluteco de corazón, hoy subsecretario de Agricultura, también designado por el gobernador electo, a mi amigo Darinel Alvarado Villatoro. Muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos. A un gran amigo, también ya de mucho tiempo, no tengo duda del trabajo que se va a hacer con él, y me refiero al Inge Héctor Alvarez Cruz. Viejón, muchísimas gracias por acompañarnos. A mi líder le pedí por ahí que nos acompañara en esta designación, en esta instalación. De verdad que es muy importante para mí contar con mis amigos. Yo siempre he dicho que antes de lo político debe prevalecer la amistad. Y hoy le agradezco mucho a mi líder y amigo, hermano, Carlos Molina Velasco. Muchas gracias, hermano, por acompañarme. A un gran amigo, también, que venimos construyendo juntos, trabajo en un municipio, a nuestro presidente electo constitucional, a don Rosenberg López Robler, don Chemberg, como lo conocemos. Muchas gracias. A nuestro presidente, también, de Chicomucelo. Muchísimas gracias, amigo Lisandro Borrallas, por estar aquí. Te agradezco mucho. Vamos a trabajar juntos por el distrito. A líderes que les traigo mucho afecto de las organizaciones civiles que nos han acompañado siempre en este caminar y que hoy les extendí la invitación. De verdad que les agradezco que estén aquí. A mi amigo, Mario Luis Aguilar Calvo, director de Fomento Agropecuario. Por ahí está. Muchísimas gracias. De la Trinitaria y líder, ya de mucho tiempo. Al ingeniero Octavio Guillén Pérez, también por ahí, que ha venido caminando con nosotros en el tema de gestión. A la líder de una organización que ha sido nuestra bandera, ha sido nuestra carta con la que nos hemos presentado siempre. A la líder de la organización Podemos AC, Liliana Altuzar López. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A un maestro de gestión que siempre nos ha ayudado mucho. A mi amigo Grisel Jiménez Mazariegos, de la Uprocam. Gracias. Amigo, a veces choca, pero es buena gente. Pero muy poquito. Poquito. Tanteado. De verdad, a todos, si me hace falta alguien, a mi amiga regidora del ayuntamiento, muchísimas gracias por estar aquí. Allá la secretaria de pesca, subsecretaria, judí, perdón, bienvenida. A todos, a todos, diputados, amigos, sean bienvenidos. De verdad que nos llena de alegría que estén hoy aquí. Con el objeto de desahogar el orden del día, procederemos a instalar la Comisión de Agricultura. En razón de lo anterior, solicito a las compañeras y compañeros legisladores, así como al público presente, ponerse de pie. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, párrafo primero de la Ley del Congreso del Estado, y de conformidad al acuerdo aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado, de fecha 10 de octubre del presente año, mediante el cual se integraron las comisiones ordinarias que funcionarán en esta 69ª legislatura, el día de hoy, 23 de octubre del año 2024, se declara formalmente instalada la Comisión de Agricultura de este Poder Legislativo y válidos los acuerdos que de ella emanen. Esta presidencia informará a la mesa directiva la debida y formal instalación de esta comisión. Solicito a las compañeras y compañeros legisladores, así como al público en general, tomar su asiento. Muchísimas gracias. Hecha la declaratoria de instalación, me permito como presidente hacer uso de la palabra. En Chiapas y en esta comisión, estamos a favor de potencializar a los productores agrícolas, con acciones que integren apoyos acordes a la vocación productiva de las diferentes regiones del Estado, pretendiendo ser un vínculo entre los tres niveles de gobierno, para trabajar en beneficio de los que hacen producir la tierra para garantizar la seguridad alimentaria de la familia chiapaneca y de esta manera generar confianza a las nuevas generaciones agrícolas. Hay tanto por hacer a favor de la riqueza de la agricultura de Chiapas. Tengan la certeza de que, alineados a las políticas públicas de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que junto con ellos y los agricultores y las organizaciones sociales, den paso al cumplimiento y al progreso, que sin duda el Estado de Chiapas merece en cuestión de agricultura. Porque si al campo le va bien, a la ciudad también. Y que venga la nueva era. Quiero externar mi agradecimiento a todos, a todos los que hoy forman parte de la instalación de esta comisión, a mis amigos diputados, de verdad que me honra mucho presidirla, externar hoy mi agradecimiento a nuestro presidente de esta legislatura. Siempre lo he dicho, voy a seguir aplaudiendo, que han sido, de verdad han tocado con pincitas todas las designaciones que se han hecho, derivado a las capacidades que traemos todos. Hoy en verdad que el compromiso que traemos es servirle al pueblo, al pueblo de Chiapas, a nuestra gente, con toda la sensibilidad, pero sobre todo conociendo de las necesidades que nos atañen y que nos aqueja el pueblo de Chiapas. Hoy tenemos una magnífica oportunidad. Con la llegada de nuestro gobernador Eduardo Ramírez, sabemos que el campo le va a ir bien. Y créanme que las organizaciones… Es un trabajo tan complejo, tan complicado, y agradezco mucho la presencia de nuestro amigo Marco Antonio Barba, porque el campo es lo que hace y va a hacer crecer a Chiapas. Nosotros tenemos que ser portadores de materia prima para que nuestro país, nuestro estado le siga yendo bien. Por eso, en verdad, tenemos un compromiso, una gran responsabilidad, al cual lo asumimos con todas las ganas de querer servir. Hoy esta legislatura, en verdad que vamos a ser diferentes y lo hemos tocado en cada reunión, en nuestras bancadas lo hemos tocado como equipo de servidores que hoy estamos aquí, que tiene que ser diferente, ya no puede ser una legislatura en donde nada más sirvamos. Y lo voy a decir así, me salgo un poquito del protocolo, he sido muy directo para decir las cosas, de estar levantando la mano. Hay que servir. Y decía nuestro amigo Mario Guillén, que hoy no está por compromisos, que hay que hacer brillar nuestras comisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer brillar? Con trabajo, con entrega, con pasión, porque eso es lo que la gente quiere, puso su confianza en nosotros y bueno, creo que hoy es el tiempo de una nueva era en la política, en la vida pública y política del estado de Chiapas y que así sea. Muchísimas gracias. Quiero pedirles si alguna o alguno de los integrantes de la comisión desea hacer alguna intervención con relación al acto de instalación de la comisión, favor de manifestarlo, levantando la mano para que nuestro diputado secretario, Pepe del Valle, así le he dicho a mi amigo Pepe del Valle, pues tome a bien tomar lista y llevar un orden. Y también pedirle a los secretarios y amigos que hoy nos acompañan, que también puedan dar su palabra para que podamos llevar en orden este proceso. Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Sí, con tu permiso, presidente Erwin. Me siento muy contento y honrado de estar en esta comisión y presidir el Congreso del Estado. En mi cadete de presidente, hacer el compromiso contigo y con los integrantes de esta comisión para brindar las herramientas necesarias y que puedan legislar de la mano de los agricultores de Chiapas para que el beneficio llegue pronto. Bien decía aquí mi compañero diputado Erwin y presidente de la Comisión de Agricultura que nos dimos a la tarea con el diputado Mario Guillén de ver los perfiles de hombres y mujeres que integran esta 69 legislatura para que, si bien es cierto, le saquen brillo, pero que también tengan el conocimiento y la capacidad de desempeñar. Me da muchísimo gusto, ya estamos en la etapa final de la instalación de comisiones y ver que cada comisión ha invitado a colectivos, a gremios, a personas interesadas en la materia que tiene a bien cada comisión. Y de lo se trata. Las comisiones son muy importantes porque son las receptoras de las iniciativas, de los dictámenes, para que una vez dictaminadas las comisiones, las llevemos al pleno, se sigan debatiendo y si esa suerte corren las iniciativas, aprobarse. Créanme que es bien diversa la legislatura, los parlamentos, pues hay de todos los temas que la sociedad comenta en las comunidades, en las ciudades. Por eso, con mucha responsabilidad, les digo que hacemos este compromiso hoy con la instalación de la Comisión de Agricultura, pero con todas y cada una de las que hemos estado instalando. Me siento muy contento y no tengo ninguna duda que esta instalación, de frente a las demandas que se planteen en materia legislativa, estará atenta. Sean todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. También aprovecho para darle la bienvenida a nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política de esta legislatura, al diputado, amigo y hermano Mario Guillén. Un fuerte aplauso. ¿Alguien más que desee participar? Las organizaciones civiles también pueden participar. Muy buenas tardes, señores diputados y diputadas, con el permiso de ustedes. Muy importante esta Comisión de Agricultura, en la honrosa representación que el señor Gobernador del Estado nos dio, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, de encabezar la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y aquí que me acompañan nuestros tres subsecretarios futuros en el próximo gobierno. Cuenten con nosotros, cuenten como unos aliados, y estamos convencidos de que definitivamente la vocación agropecuaria de nuestro Estado es prioridad. El tema agrícola, necesitamos tener autonomía agroalimentaria, necesitamos que nuestros productores en el campo sigan trabajando, produciendo y generando esa paz social que tanto anhelamos todos los chiapanecos. Esa Secretaría quiere trabajar de forma directa y de forma cercana a todos los pequeños y medianos productores de este Estado. El 70% de la población de nuestro Estado vive en el campo y vive del campo. Y yo creo que es una gran responsabilidad la que nos pidió el señor Gobernador, el doctor Eduardo Ramírez, de atender precisamente el origen de todos los problemas que tenemos en el campo en Chiapas. Aquí con nuestro subsecretario de Agricultura haremos definitivamente, diputado, un gran trabajo, siempre estaremos atentos a las necesidades que este Congreso nos presente y vamos a atender de forma responsable a todos los productores del sector. Cuenten con todo nuestro apoyo, con las puertas abiertas de la Secretaría y de un servidor y todo el equipo que estamos aquí que nos nombró el señor Gobernador. Vamos a trabajar siempre por el campo de Chiapas con mucha responsabilidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. También quiero agradecerle la presencia al presidente municipal de la Trinitaria, al profe Dennis, no esperaba que hubiera unos detallitos en el camino, pero bienvenido, presidente. Si alguien más quiere tomar la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Agricultura, invitadas, invitados especiales, medios de comunicación, muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño siempre a mi amigo Luis Ignacio, a Nacho, presidente del Congreso. Muchas gracias a cada uno. De verdad que quiero ser muy breve, nada más para agradecer y saludar que mi amigo expresidente municipal de Trinitaria y hoy diputado local, a quien conozco perfectamente, es un hombre que viene del campo y creo que le va a dar mucho brillo a esta comisión. Va a trabajar de la mano con nuestro amigo Marco Barba, que también sé y estoy convencido que hará un trabajo excelente, al lado de mi amigo Darinel Alvarado Villatoro, un hombre también de mucho trabajo, de Trinitaria también, también por cierto, a Tito, por ahí debe de estar y a mi amiga de toda la vida que va a estar en pesca. Muchas gracias hermana, que se te quiere y saludo, porque aparte viene la Comisión de Pesca al ratito para que te quedes ya… cuando se hizo la programación de las instalaciones de las comisiones, buscamos eso precisamente para que un día pudieran estar desahogando todos los temas. Yo les agradezco infinitamente desde como coordinador de la bancada de Morena y en la Junta de Coordinación Política, la verdad hemos recibido mucho apoyo de todos los coordinadores y coordinadoras, ha sido muy honroso estar en esta posición y con todo el ánimo de contribuir en esta nueva era con lo que nos toca desde el Poder Legislativo para que nuestro próximo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar haga un trabajo extraordinario que la gente está esperando, señores alcaldes que hoy están presentes, ustedes saben, está Chico Mucelo presente, muchas gracias, y Denis, muchas gracias también por todo, y creo que hay mucha esperanza del pueblo de Chiapas y aquí juntos vamos a hacer lo que nos corresponde. Muy buenas tardes, felicidades, hermano Erwin. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hay que darle gracias a Dios que estamos acá, diputados, amigos, todos, secretario y sus secretarios, amigos, pues la verdad es que hay que hay que echarle mucho, apostarle mucho, yo siempre he dicho y lo acaban de decir, la economía se mueve en Chiapas a través del campo, y no solo eso, la paz social es un brazo también de lo que hemos experimentado, pues yo agradezco, hace unos meses en cuanto ganó el diputado Erwin, platicamos y le decía que le pedía mucho a Dios que retomara eso, esa comisión él, no había otra persona ahí, y tiene razón el diputado presidente, jefe Ignacio, de decir que están buscándolo con lupa a esa gente, jefe Erwin, quiero decirte que todo el apoyo y el respaldo, yo soy Grisel Jiménez Mazariegos, presidente de la Uprocam, pues nos conocimos hace 20 años con el con el diputado Erwin, pues haciendo la gestión, ¿no? Desafortunadamente, este, también ha pasado temas, como dice el jefe Erwin, nosotros somos de alternativa, somos de propuesta, nosotros le hicimos hace 20 y tantos años dos propuestas de alternativa del campo, que es la tecnificación, pero antes la capacitación, desafortunadamente se ha olvidado, pero yo creo que con la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar, un líder nato, un líder totalmente, convence todos los sectores y más hoy yo me voy contento con tener a un secretario de la calidad de Marcos Barbas, con tener mi hermanito del alma, de mucha, también de toda la vida, Darinel Alvarado, ¿no? que ha sido gente también de trabajo. Y digo, y con ese congreso de lo mejor que tiene, pues, digo, agradezco también ahí a Mario Guillén, nos hemos visto muchas veces en Villaflores y yo le digo a los villaflerenses porque tengo la fortuna de tener a nuestro amigo Mariano Rosales Suar, que fue presidente allá, decirles que tienen un diputado de lujo, un hombre que va a echarle para adelante. José Ángel del Valle Molina, tantos años, ¿no? Cuando ganamos la mazorca de oro, hicimos un trabajo excepcional, y le dijimos a Villaflores también con aquellos amigos que hoy no se pueden mencionar, decirle ya basta, nosotros somos los mejores productores en calidad y cantidad de maíz y se los demostramos. Entonces, pues yo agradezco, agradezco a todos a Carlitos Molina que ha sido un líder chingón, amigo también y defensor de esa parte de donde venimos la mayoría de todos. Muchas gracias. Yo creo que con esto nos vamos contentos y te digo una cosa, lo que necesiten o lo que podamos respaldarte, yo creo que para eso son las organizaciones de alternativas y de propuestas como hemos sido nosotros. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, muchas gracias, con permiso señores diputados, amigo Edwin, presidente de la Comisión de Agricultura, secretario, maestro José Antonio José Antonio, con su permiso, pues es una comisión muy importante en el estado de Chiapas que el 70% son campesinos, realmente donde yo decía una frase sin ofender a nadie, cuando estamos mal nos acordamos de Dios y cuando queremos empezar la política nos acordamos de los pobres, nada más y de ahí nos quedamos. Quiero empezar con esto, verdad, que hay mucha esperanza primero en nuestro gobernador, mucha esperanza de todo y especialmente en el campo, verdad, que con todo respeto estos últimos años como que bajo los apoyos la gente espera mucho y la esperanza de nuestro gobernador y hoy ya con nuestros secretarios y nuestros compañeros cae también ya la pena de nosotros decir bueno qué vamos a hacer y el tiempo va a decidir y va a analizar qué hacemos, ganas hay, esperamos tener resultados, hay mucha esperanza nuevamente en el campo, en el maíz, en el café, en el tomate, en el cacahuate, todos los diferentes cultivos, la zona altos, la floricultura, el maíz criollo, que tenemos que tantas actividades que es el sustento de la vida, es el, decían muchos campesinos, verdad, y la sierra, pongo el ejemplo que siempre hemos escuchado hoy en la fronteriza, nosotros somos la fronteriza y allá se cultivan cuántas hectáreas, cinco, diez, diez hectáreas, igualito se dice en la sierra pero en lugar de hectáreas son cuerdas, cuatro, cinco cuerdas y que el recurso que gana en todo el año, la verdad, difícil, ha sembrado la papa en la sierra y con su permiso secretario tuvimos una reunión ayer muy importante, verdad, vamos a, tenemos la voluntad, conocemos muchos y la comisión, hay una, un diputado ahora sí que, que vienen del trabajo y conocen realmente cada uno de sus regiones pero hay mucha esperanza pero hay mucha esperanza entonces le deseamos platicamos con el secretario que con su anuencia vamos a visitar hay mucha quieren platicar ahorita y vamos a estar abiertos a eso y con el permiso del secretario platicamos que quieren ir que vamos a frontera con Malapache como celo Bellavista y platicamos vamos a ir y donde nos inviten ahorita vamos a ir a escucharlos yo creo que este gobierno de nuestro amigo Eduardo Ramírez se debe distinguir de hacer lo que se quiera hacer la gente que venga de las necesidades del sentimiento que tenemos que hacer el riesgo y la tarea es bastante difícil pero hay ganas hay voluntad con un gobernador que vamos a tener y que ha hecho un pronunciamiento de ambicioso de querer sembrar 300 mil hectáreas en la reforestación en todo el estado y eso amerita que trabajemos con los ejidos que ahí como decía amigo Griselli muy cierto ahí se está tiene que construir la paz los incendios contribuir a los que no no quema y ahí vamos a trabajar nosotros estamos convencidos con toda la voluntad y con un gobernador que tiene mucha inquietud en querer servirle a Chiapas estamos con el secretario gracias por la confianza y que tenemos mi amigo Tito ayudito aquí nosotros cuenten también como unos soldados más de este trabajo que tenemos que hacer buenos días listo o alguien más estamos muy buenos días señor diputado don Erwin con su permiso mi nombre es Juan Antonio Méndez López presidente estatal por la paz y la democracia de los pueblos originarios cuando nuestro señor gobernador dijo que iba a transformar a Chiapas ahora con los primeros nombramientos los pueblos originarios nos sentimos con mucha esperanza y con mucha fortaleza en esta comisión hay hombres los cuales han trabajado por Chiapas empezando con nuestro presidente del congreso nuestro diputado Luis Ignacio un hombre que viene de la lucha nuestro diputado Mario Villén en esta comisión nuestro ex secretario del campo Pepe del Valle que sin duda alguna será de mucha ayuda para esta comisión y a nuestro presidente nuestro ex secretario de hacienda el doctor Javier Jiménez una comisión que tiene que atender las diferentes necesidades de presupuesto que existen en las regiones porque todas las regiones tienen sus formas de trabajar su forma de hacer agricultura y agradezco al gobernador Eduardo Ramírez por esa dinámica hoy la secretaría del campo ha quedado bien integrada porque nuestro secretario viene de la zona norte un lugar ganadero nuestro subsecretario también de ganadería de Ococingo una región donde también se compite con el ganado nuestra subsecretaria Jodí Torres es una mujer de lucha de muchos años que la conocemos que ha recorrido toda la costa y todo el estado de Chiapas y también en los pueblos originarios y qué decir de nuestro amigo Darinel un hombre de lucha forjado en el trabajo en la cultura del esfuerzo que conoce muy bien las necesidades de la región Sierra una región que nosotros tenemos allá afiliados y ustedes mejor que nadie como autoridades legislativas conocen que es una región Sierra que necesita de la mano del gobernador del estado pero no solamente de él sino de que todos sus funcionarios diputados y presidentes municipales y nosotros también como gestores como líderes sociales trabajemos con ese humanismo con ese humanismo de querer seguir adelante a Chiapas porque si algo si algo tienen en común los chiapanecos es que nos sabemos unir para salir adelante que el señor bendiga Dios Todopoderoso a esta comisión y a cada uno de ustedes en sus trabajos que han de realizar muchas gracias a todos una vez agotado los asuntos agendados se declara concluida esta sesión no sin antes agradecerles a los diputados que integran esta comisión muchísimas gracias a los secretarios actuales muchísimas gracias por acompañarnos a los que van a tomar posición a los diputados amigos que nos acompañaron muchísimas gracias a los medios de comunicación a todos en verdad muchísimas gracias yo quiero terminar con esto los tiempos de Dios son perfectos y aquí estamos hoy nos toca muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias